Y pasamos de las plantas a la cocina, bienvenida a Sol Rojas. Nunca mejor acompañada la comida con la naturaleza. Hoy le hemos dedicado la mañana a la casa. También, un día vamos a pedirle a Rodrigo que... Queremos, Rodri, plantas comestibles. Plantas comestibles, albahaca, todas las aromáticas. Flores, hay un montón de flores que se comen. Flores, también. Sí, el zapallo, el anco, también se come. Bien, buenísimo. Entonces, para la próxima le pedimos a Rodrigo eso. Algunas son más dulces que otras, pero... Y a la cocinera también que las use en algún plato. ¡Ay! Tenemos de todo... ¡Perdón! Como una madre ocupada, tenemos ahí el teléfono que suena, que la están convocando. Chicos, esto es increíble, porque yo le voy a poner el teléfono a todo el mundo y suena el mío. La tenemos a Sol, que nos soluciona la vida en cinco minutos. En vacaciones. En vacaciones, los chicos están revoltosos y que quieren... Tengo hambre, mami, tengo hambre. Exacto, y todo el tiempo nos están pidiendo cosas dulces. Entonces, lo que se me ocurre... Hola, ¿sí? Hola. Sí, sí. Mirá, estoy justo en la tele, mamá. Hola, ¿cómo estás? Qué bárbaro. Bueno, pero esto es televisión en vivo, como decimos siempre. Todo en vivo. ¿Qué pasa? Que los chicos empiezan que quieren algo dulce. Entonces, yo lo que les traje fue una propuesta básica de bizcocholo en taza, en microondas, obvio, que lo pueden hacer los chicos y a partir de acá es la imaginación de todos. Lo pueden hacer ellos solos o con participación de un adulto. Hoy no traje ningún ayudante. Bien. Pero bueno, lo hacen, en mi casa lo hacen mis hijos. Bien. Es súper fácil. Bien. Dale, arranquemos. Necesitamos, a ver, voy a aclarar esto porque si no va a ser un caos la casa. Esto es una taza estándar, ¿bien? Pero la receta de bizcocholo en taza, obviamente está hecha a partir de un huevo. ¿Qué pasa? Que la taza nos queda chica. Si tenemos los tazones grandes de desayuno tipo americano, perfecto. O esos tipos soperos. Sí, claro. Como las cazuelitas. Bien. O los consomés. Ajá. Si no, lo que yo les sugiero es hacer esta receta en un bowl aparte y repartirlo en dos tazas. Ah, está bueno eso. Bien. Porque les va a pasar, si no que vos fíjate que este es más grande y como, ¡uh! Sale. Bien, sí. ¿Ah? Entonces. No se dice leuda. Sí, leuda porque tiene harina leudante. Ah, bien. Sí, sí. Está bien dicho, entonces. Yo soy la mujer de los tuppers. Bien. Ya dije, ¿no? Que quiero alguna marca que me auspicie. Está bien. Tenemos un huevo. Es súper fácil. Igual después lo vamos a tener escrito, se los voy a decir. Un huevo. Después tenemos, lo mismo que un bizcocholo cualquiera. Vamos a ir poniendo todo lo que es líquido. Bien. Bien, ponemos. Un huevo. La taza tiene que ser, bueno, va a microondas. Claro, apta para microondas. Que no sea plástica y si es melamina hay algunas que son aptas y otras que no. Bien. ¿Metal? No. No, nada que tenga metal ni pintura dorada, plateada, metalizada. Ah, qué buen tema ese. La pintura también contiene metal, entonces con eso hay que tener cuidado porque explota. Bien. Entonces, pusimos huevo. Un huevo. Bien. Aceite. Tengo tres cucharaditas de aceite. ¿Alguno en especial? Aceite de girasol es mi gusto. El común, el de la cocina. Sí, pero pueden echarlo con manteca también. Bien. Repensamos. Tres cucharadas de manteca en vez de tres cucharadas de aceite. Bien. Manteca pomada. Bien. O la derretimos previamente en el microondas unos segunditos y lo calculamos líquido. Y hay gente que al paladar le suele quedar como muy aceitoso eso. ¿Cómo se puede solucionar? A ver, la materia grasa es como fundamental en un bizcochuelo porque si no es tipo pata en el pecho, ¿no? Bien. Como que le falta la humedad. Lo que va a hacer la materia grasa es conservar la humedad. Bien. Entonces, la manteca conserva mucho más humedad en los que son panificados que el aceite. Bien. En general, si nosotros comemos un bizcochuelo de aceite y uno de manteca... Hace que no se evapore tan rápido la humedad del bizcochuelo. Claro, nos resulta mucho más húmedo un bizcochuelo de manteca que uno de aceite. Bien. Pero podemos utilizar aceite de oliva también, queda muy rico. Pero bueno, en este caso lo estamos haciendo para los chicos y el aceite de oliva da sabor. Ah, bien. Que no pasa con el aceite de girasol que es más neutro. ¿Sí? Ok. Entonces, pusimos líquido. Huevo, aceite. Huevo, aceite. Tres cucharadas de aceite, un huevo. Cuatro cucharadas de leche. Bien. ¿Sí? Y ponemos esencia de vainilla en este caso porque dijimos que vamos a hacer un bizcochuelo neutro. Bien. Pero en esta instancia podemos poner el saborizante que queremos. Frutilla, banana, líquidos. Bien. ¿Naranja? Chocolate, naranja, limón. Lo que a nosotros... ¿El jugo o la ralladura? En este caso, bueno, la ralladura es más amarga. Estamos hablando que es para chicos, siempre vamos a usar el jugo. Y en este caso, si usamos banano, frutas y demás, vamos a usarlo en esencia porque estamos en un recipiente pequeño. Ok. Sí, pero si nosotros lo hiciéramos en el horno y tenemos bananas que se están pasando, que están machucadas, que los chicos no las quieren comer porque están negras... Es el momento de usarlo. ...las metemos adentro del bizcochuelo y reemplazamos, bajamos un poco la medida del líquido, que en general es leche, por esa fruta que le estamos colocando. Bien. Entonces, revolvemos esto con un tenedor, lo integramos bien y acá vamos a... Tenemos ahí el huevo, el aceite, la leche... Y el saborizante. Y el saborizante. Algo que en casa a los chicos les divierte muchísimo es en este momento ponerle colorante. Ah, qué bueno. Bien, utilizamos en lo posible colorantes liposolubles, los que se utilizan para teñir el chocolate. Ok. Sí, porque tenemos materia grasa. Podemos utilizar el colorante vegetal que tenemos de... que se usa normalmente en repostería. O en polvo, ese que viene en pasta. O en pasta o en polvo. Están las tres versiones. Podemos usar el de pasta que es el más tradicional. Y por ahí te dice la señora, no tengo en la casa el polluelo, el famoso ese... El polluelo tiene sabor. Ah. Que no es malo, o sea, a ver, no es un sabor desarable, incluso es como muy rico al paladar. Lo que pasa que, bueno, como estamos con propuestas para chicos, hay que tener cuidado con eso. Bien. Pero perfectamente si lo hacemos para nosotros es algo que está bueno. Listo. A mí me gusta mucho cocinar con especias, con zapallo. Bueno, está el karaoke que es como el más popular, pero en realidad lo podemos hacer con zapallo también, el bizcochuelo. Ah, qué bueno. Pasa que uno dice bizcochuelo y es como que nos estructuramos en lo dulce y los sabores clásicos. Pero puede ser dulce, con sabores más exóticos o lo podemos hacer salado. Y queda un tipo pan. Bien. ¿Está? Entonces, acá ponemos el colorante. Si tenemos el de pasta también, pero ¿qué es lo que va a pasar? Que generalmente el color que vemos no es el que después obtenemos porque no disuelve bien. Suele ser como más fuerte, ¿no? Lo vemos más fuerte de lo que después nos queda cuando se cocina y corremos el riesgo de que nos tiña la lengua. Es divertido porque es para niños. Pero bueno, yo se los aviso nada más. Porque claro, no lo absorbe. Si tiene que salir a la noche la señora. Claro, tengan cuidado porque si se comen un bizcochuelo verde con colorante en pasta, lo más probable es que tengan la lengua verde y unos días. Porque el colorante en lugar de absorberlo, la preparación queda. Entonces después se nos pega. A tener cuidado con ese tema. Vamos, después azúcar, cuatro cucharadas. Entonces cuatro cucharadas de leche, cuatro cucharadas de azúcar, tres de aceite, un huevo. Azúcar, si se puede reemplazar el azúcar por... Tres sobres de edulcorante. Bien. El otro, el líquido, ¿se puede usar también? El edulcorante, el líquido. Sí, sí, buscas la relación. Bien. Porque depende mucho de las marcas. Azúcar es como que da lo mismo la marca, siempre es azúcar, si estamos hablando de azúcar blanca, ¿no? Bien. Pero cuando ya empezamos a sustituir el azúcar blanca por mascavo o demás, bueno, va cambiando en relación al dulzor que nos otorga acá ahora. Y acá tenemos harina. El sólido. Harina laudante. No tengo harina laudante, lo quiero hacer con harina común y polvo hornear, perfecto. Es lo mismo. Esto sale o sale, chicos. Por eso lo pueden hacer tranquilamente con los chicos en casa. Tenemos seis cucharaditas. Yo en general sugiero... Para un huevo, seis cucharadas de harina. Sí, seis cucharadas de harina. Vamos a ver... Ah, mira, no se ocupa mucho. Con esa cantidad, ¿cuánto te sale? ¿Una taza? Es una taza, pero grande. Un tazón, un tazón. Yo te digo que de estas tazas lo repartiría, haría dos. Y hasta tres si los chicos son más chiquitos, ¿no? Sí, sí, porque después se desperdicia. Y la idea es que lo coman en la taza. Muchas veces lo que hacemos... ¿Viste esto que está tan de moda, el volcán de chocolate? Sí. Bueno, si nosotros a esto le ponemos cacao amargo... O se me ocurre que ya la masa hecha, clavarle una barrita de chocolate. También. Y entonces nos queda con corazón. Oh, dulce de leche. ¡Uy, qué rico! Por eso te digo que esto es la base. A esto le podemos agregar chispas de chocolate, frutos secos, las grajeas estas, las granolas de colores. Bien. Después vos lo revolvés y después cuando lo comés el bizcochuelo está como punteado. Salpicado de colores. Lo que quieran. Esto es, la base de un bizcochuelo de vainilla. ¿Por qué de vainilla? Porque justamente lo podemos transformar en todo lo que se nos ocurra. Y ahí va la creatividad. Les ponemos a los chicos merenguitos, galletas partidas. Viste que a veces pasa que el paquete de galletas se destruyó. Un alfajor. Sí. Hecho polvo. Nada se tira. Y después con el paquete de galletas en la mochila y vuelven con la mitad dentro de la mochila. Bueno, nada se tira. Se puede aprovechar. Todo eso lo transformamos en un bizcochuelo en taza. Bien. ¿Va? Lo que vamos a hacer, en el caso de que metamos harinas, o sea, alfajores o galletas y demás, es bajar un poco la cantidad de harina. De harina. Para que se quede... Estas galletitas de chocolate que son espectaculares también le podés salpicar algunas. También, todo, todo. Esto se presta para cualquier cosa. Esto revolvemos. No, no hace falta batidora. No, con el tenedor. Con el tenedor. Mira, súper importante. ¿Cómo nos damos cuenta si está bien? Es, nosotros miramos la altura de la preparación y tenemos que tener menos de media taza. Bien. Ahí estamos perfectos. Microondas, dos minutos, listo. Biscocho lo terminamos. Ah, bueno. Quedamos. Eso es todo. Quedamos así. ¿Viste? Mira, y la consistencia, levantá para que vea la gente. Vamos a levantar con cuchara para que vean cómo queda. Mira, así tiene que quedar. Menos de la mitad. Menos de la mitad de la... Dos minutos. Dos minutos en microondas. Ahí clavamos palito, cuchillo, si salió limpio, está listo, si no, medio minuto más. Bien. ¿Esto se deja enfriar un ratito? Mis hijos no lo dejan enfriar. Lo comen caliente con cuchara. Agarran la cuchara, van soplando, rompen y comen. Cuando ya está frío, es un bizcochuelo. Mira, mira lo que es y la consistencia que tiene. Súper esponjoso, ¿viste? Súper esponjoso. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que probar los sacrificios de la televisión. Pero primero mandemos al corte. Sí, nos vamos al corte. Probando este... ¿Cómo se llama? Tiene un montón de nombres. Ahora lo vamos a ver en la placa. Dale, vamos. Biscochuelo en taza, cake mag, torta en taza, torta en microondas. Hay un montón de nombres. ¡Qué rico! Un huevo, tres cucharadas de aceite de girasol, cuatro cucharadas de leche, cuatro cucharadas de azúcar, seis cucharadas de harina leudante, una cucharadita de esencia de vainilla, dos minutos de microondas, magia. Y lo tenemos. Y lo tenemos. Muchísimas gracias. Sol roja, cualquier cosa, buscan todo en Cultura Inquieta TV. Me están pidiendo un besito. Un besito. Y nos vamos al corte. Vamos.